Dos huelguistas de Lizarraldea se enfrentan a penas de 3 años, 10 meses y 18.000 euros por la huelga general del 29 de marzo de 2012. Aquí nos encontramos a las puertas del juego de Iruñea, porque ahora mismo dentro de brevis instantes va a tener lugar el juicio de los dos gremalaris de Lizarraldea. Los hechos acontecieron hace ya tres años, la huelga concretamente del 29 de marzo de 2012, en la que llamábamos todos los sindicatos, la mayoría sindical vasca por un lado, por otro la UGT y comisiones, y desde entonces, desde aquella huelga, estos jóvenes fueron identificados desde las primeras horas de la mañana en un piquete informativo, simplemente fueron identificados y puestos en libertad, estuvieron todo el día, como el resto, ya participando en las manifestaciones y en todo, y a los días, la sorpresa fue, a los 15 días fueron detenidos sus respectivos puestos de trabajo, uno de ellos y el otro en su casa, y ya una serie de acusaciones, pues ya de todo lo que había aparecido en esa jornada de huelga, pues ya intentando un poco meterles un poco todo ese tipo de acusaciones para ellos, pues pues pintadas, tanto en bancos, en comunidades, en suciar, cualquier historia de aquel día, incluso introducción de silicona en cerraduras de bancos y demás. Tienen una acusación de un delito contra el derecho de los trabajadores en grado de tentativa, en la que se les impone una multa de nueve meses a 15 euros diarios, aproximadamente unos 4.000 euros a cada uno de ellos, otra cantidad similar, de otros 4.000 euros a cada uno de ellos, como delito de daños, llevando a su vez una solicitud de condena de un año y 11 meses, incluso una indemnización de 1.600 euros al Banco Banesto, y condenar y criminalizar lo que es el derecho a la huelga, y unas penas totalmente desproporcionadas. Como lo hemos visto recientemente con la ley Mordaza, que se ha aprobado hace poco, pero bueno, estamos hablando de un contexto de hace tres años, hace tres años en la que la mayoría de las denuncias han sido retiradas, incluso con los responsables del Banco Banesto. Estuvimos hablando ayer mismo, yo mismo, y me decían que ellos habían retirado la denuncia, que era cosa del fiscal, y que iban a intentar, oye, tenían que venir hoy a declarar, pero que iban a intentar por todos los medios que el tema se archivase. Está viendo que tanto la sociedad de Elisarraldea, y los bancos y todo, ven que es totalmente desproporcionado esto, pero sabemos que la justicia, hacia dónde va dirigida, sobre todo en los últimos años, de criminalizar todo lo que se mueva, tanto en calles, manifestaciones, cualquier tipo de recorte, aquí lo que se intenta es penalizar todo, para que la gente se esté calladita en su casa, y lo que tenemos que intentar es, pues hacer que sea justo el efecto rebote, hacer todo lo contrario, y movilizarnos cada día más si cabe, porque es la única forma. La guerra, 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 Gracias por ver el video.